Hola, buenos días a todos, bendiciones, una vez más los saluda su hermana en Cristo Maribel, deseándoles un hermoso y bendecido día y que este mensaje que a continuación les voy a dar sea de su bendición porque lo ha sido para mí y como les he dicho pues yo ahorita estoy madrugando en pláticas en oración con Dios y pues este es uno de los regalos que me ha hecho el día de hoy este en esta conversación preguntándole yo este pues sobre su crucifixión hablamos de varias cosas y llegó un momento en que yo le hice esta pregunta te dolió mucho cuando te estaban dando esos latigazos y de ahí surgió esta conversación que a continuación te voy a leer empezó a hablarme y apenas unos dos minutos este sentí esa necesidad de escribir porque sabía que era importante que escribiera lo que él me estaba diciendo y a su vez te está diciendo hoy a ti amén abre tus ojos abre tu corazón abre tu alma y escucha este una enseñanza un entendimiento una reflexión que el señor me manda a mí pero que es para todos por eso te la comparto amén y te recuerdo yo le pregunto te dolió mucho a esos latigazos que te dieron cuando fuiste crucificado y esto es lo que me contesta cuando fui crucificado cada latigazo me dolió tantísimo hasta el alma era un dolor intenso y horrible cada latigazo deseaba que fuera el último cuánto dolor para un hombre pero no para un dios y sólo un hombre hecho dios pudo soportar esto pues había una gran lección que aprender y era el entender lo frágiles que son los amo tanto y son tan bellos para mí que reconozco que los hice muy frágiles casi como de cristal pero mi intención no era el de hacerles un mal pues éste no habita en mí jamás fue ni será yo quisiera yo quería que mis niños amados cada con cada tropiezo con cada raspón que al menor dolor o llanto corrieran a mí buscando mi ayuda amor consuelo sanación que acudieran a mí por auxilio pero menos pero mucho pero mucho se han vuelto contra mí y hasta me maldicen y me culpan de su dolor como se ve que no me conocen se se ha vuelto amargo se han vuelto amargos en mis labios y una espina en mi corazón pero llegará el día en que todos verán la luz y la verdad ya nada será secreto todo se les revelará pidan y se les dará miren que ya estoy a la puerta y llamo y el que me conteste y mi llamado le aseguro que tendrá un lugar en el banquete de nuestras bodas que esto les sirva de motivación para hacer lo correcto y perseverar en mí haciendo siempre el bien amén y gloria a dios amén y gloria a dios amén y gloria a dios este es el mensaje que el señor hoy tiene para ti es increíble cuando te deja sentir el dolor yo sentí mucha tristeza se me llenaron los ojos de lágrimas al darme él esta reflexión y entiendo y me hace el comprender que es verdad que que somos muy frágiles que el verdad de él uno de los motivos por los que nunca se rajó por decirlo así o nunca pues se arrepintió de lo que se le venía con la muerte de cruz fue porque hasta el último momento él también aprendió de nuestra humanidad física de cómo somos de cómo la carne literalmente nuestro cuerpo es muy frágil y él me hace entender esto que él que él al venir a la tierra al bajar a hacerse hombre aprendió tanto tanto de cómo somos nosotros de todas las pruebas que pasamos de lo difícil y frágil y duro que es nuestro caminar y por lo mismo él siempre está ahí ayudándonos siempre está protegiéndonos siempre quiere es este ser ese padre amoroso que corre al auxilio de sus niños o que sus niños deberíamos de correr a pedirle ese consuelo verdad como lo hacemos con nuestro padre terrenal y con nuestra madre terrenal cuando cuando un niñito se cayó algo esta es su primera reacción buscar a mamá buscar a papá pero nosotros nosotros muchos de nosotros este hasta dice lo maldecimos lo culpamos por esa caída por ese tropiezo por ese dolor y nos volteamos corremos a la contra en vez de correr hacia él corremos lejos de él y eso le parte el corazón dice que que cuando se le hace esto es es algo amargo estas personas son un sabor amargo en su boca y una espina en el corazón y cuando decía esto me me dejaba sentir un dolor y una tristeza tan grande una tristeza sobre todo porque me decía el maribel tú cómo te sentirías tú eres madre cómo te sentirías que un hijo tuyo haga esto y pues sé sé que me dolería bastante entonces reflexionemos sobre esta palabra que el señor nos da y no seamos ese 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 sabor amargo en su boca no seamos esa espina en su corazón no seamos de esos que corren a la contra al contrario nosotros seremos los más beneficiados si al menor raspón si a la menor caída si al menor tropiezo ya sea grande o sea chico en la caída este el dolor corramos hacia él porque él es lo que quiere él entiende que somos frágiles pero no se te olvide que que hay cristales blindados que hay cristales que no se rompen ni con balas entonces él al poner este ejemplo de cristal me daba tanto entendimiento ponte a ver cómo es un cristal si no se limpia seguido se se mancha ya no se ve de lado a lado ya no es limpio un cristal se ve de lado a lado y me decía o sea si te pones a pensar es tanta la sabiduría del señor nosotros necesitamos estar limpios estarnos limpiando seguido y sólo lo conseguiremos con él y si somos frágiles pero ya una vez que nos acercamos también a él y nos fortalecemos en él podemos llegar a ser ese cristal blindado antibalas o sea antiataques acércate al señor no seas ese espina en el corazón no seas ese hijo que lo maldice que lo aborrece que le da la espalda ábrele tus brazos corre hacia él dale un abrazo y dile diariamente te amo padre te amo padre te amo padre porque eres bueno porque eres amoroso porque me cuidas porque me amas porque me creaste porque me bendices diariamente son tantas las razones por las cuales es amar a nuestro dios padre amén bendiciones